...guerra que lleva seis años, 400 mil muertos e incontable la cifra millones de desplazados y refugiados. La semana pasada se conoció que hubo un ataque con armas químicas, con un saldo de 86 personas muertas, entre ellas 30 niños. Esto provocó además un giro en la política exterior de Estados Unidos, bombardeó con misiles la base aérea del gobierno, a quien se le atribuye el ataque por parte de Donald Trump. Vamos a poner una lupa en este conflicto, cómo comenzó, recordar el origen y qué es lo que está pasando en este momento con Darío Klein, corresponsal de CNN en Español, en nuestro país. ¿Cómo estás, Darío? Hola. Hola, qué tal, bienvenido. Una vez más. Muchas gracias. Bien, vamos a poner en orden, porque la gente por hoy ve las noticias en Siria y ya no se acuerda cómo empezó todo esto. No es fácil. No. A ver, básicamente se trató de... Esto empezó en el marco de aquella primavera árabe. 2011. Hay protestas de la oposición que fueron creciendo, creciendo y se fueron incluyendo un montón de grupos y de subgrupos. En ese contexto es que ingresa el Estado Islámico como un grupo, como uno de los tantos grupos rebeldes, terroristas después. Había grupos y subgrupos de Alcádea también participando. Hoy en día... O sea, son como varias guerras dentro de una gran guerra. Se habla de la oposición en Siria, pero en realidad no hay una oposición. Hay muchos grupos, digamos, que están combatiendo el gobierno. Y así no es un combate dialéctico. No, a través de las armas. Sí, sí, no, no. Cada uno de ellos. No, no. Originalmente eran protestas. Después llegaron a las armas más rápidamente. Y el problema acá es que son todos los que están metiendo, como todos los conflictos en general, son todos los que están participando desde afuera. Claro, porque cada subgrupo de esos que están en guerra está apoyado por un país, que puede ser desde Irán, Rusia, Estados Unidos, China. Y en el medio quedó la población civil, que decíamos, más de 400 mil muertos y todos estos desplazados. 5 millones llegaron las últimas dos semanas de refugiados. Desplazados, muchos más. Muchos más. Porque aparte están los desplazados internos y los desplazados en las zonas limítrofes. Refugiados oficialmente registrados por ACNUR son más de 5 millones. O sea, que casi dos veces la población de Uruguay. Claro. Probablemente hay gente de la mayoría que no está con nadie, ni con un bando, ni con otro, que está víctima absoluta de todo. Sí, gente que ya no puede vivir. O sea, hay ciudades como Alepo que han quedado reducidas a escombros, ¿no? Claro. Absolutamente. O sea, una de las que eran unas ciudades más, dicen, yo no estuve, pero de unas ciudades más lindas de Siria y de ese mundo del Medio Oriente y quedó absolutamente destruida. Hay un tema religioso también, ¿no? No, por supuesto. Es que lo que está detrás también es la lucha chiitas-sunitas, unos apoyados por Arabia Saudita y por Turquía. Al-Assad es chiita. En realidad, bueno, está apoyado por los chiitas. Él es, ahora no me acuerdo, es de una denominación distinta. Pero sí, él está apoyado por Irán y, bueno, y más recientemente por Rusia, ¿no? Claro. Y él a su vez apoya a los chiitas, él apoya a Hezbollah, ¿no? Sí. Es un baile. Claro, está todo tan mezclado. Ahora, uno se pregunta desde acá, dice, ¿y por qué Estados Unidos y Rusia están tan interesados en Siria? Bueno, Estados Unidos... Y la buena pregunta es que no es solo Estados Unidos y Rusia, ¿no? Sí, y todo lo demás. Estados Unidos es ahora que se está metiendo, digamos, en serio. El que estaba más interesado era Rusia en sostener al gobierno de Bayaralá, que es uno de sus principales aliados en esa zona. Y Estados Unidos está interesado en derrocarlo porque es uno de sus enemigos en esa zona. O sea, ahí hay... Otros intereses, que no es la población porque sufrió un ataque... No, no, no. Además, Europa que no ha sabido manejar el tema, es un poco quien recepciona a veces a desgano a los refugiados. Sí, sí. Y no ha sabido resolver el tema como Unión Europea, ¿no? Sí, sí, sí. Total, no ha sabido, o sea, participa, con lo cual ha hecho que muchos de los grupos terroristas pongan el acento en ellos. Ustedes están participando, por eso se las vamos a dar. Sin embargo, no está teniendo una participación real para tratar de solucionar nada, ¿no? Y la gran pregunta que yo me hago, y siempre me hago, es si se puede hacer algo, ¿no? Porque el mundo dice, bueno, hay que hacer algo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Quién mueve la ficha? Claro, pero el tema es qué hacer, porque sí, el mundo está haciendo muchas cosas. Hay programas para recibir a los refugiados en muchos países, programas buenos, programas serios, en Europa. Bueno, acá en Uruguay hay países que hay un montón de ONGs trabajando en el terreno. Desgraciadamente hay cada vez menos periodistas, porque los periodistas se convirtieron en blanco. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene este conflicto, ¿no? La falta de periodistas en el terreno es uno de los grandes problemas que hay en este conflicto. Pero no se sabe. Porque no sabemos qué está pasando, porque no nos enteramos de lo que realmente está pasando. Y, por ejemplo, el ataque con armas químicas se supone que fue el gobierno sirio, pero no estamos seguros. Y el gobierno sirio lo niega y dice que no. Y Rusia dice, no, no hay elemento para afirmar que fue el gobierno. Bueno, te llamó la atención que Donald Trump reaccionara, contestara tan rápidamente, tuviera todo pronto, además. Y eso no estuviera pensado de antes. Sobre todo porque en 2013, cuando en agosto también hablaron de lo mismo, si Barack Obama atacaba a Trump, era de los primeros en decir que no iba a casarlo. Sí. No, Trump hizo toda su campaña diciendo que Estados Unidos no tenía nada que hacer en Siria. O sea, esto es un cambio absolutamente radical de lo que fue el mensaje en campaña de Donald Trump. Él decía, en Siria no tenemos nada que hacer. Hasta hace una semana. Lo que nosotros tenemos que hacer es combatir al Estado Islámico. Y él dijo que en un mes lo iba a derrotar, no sé si se acuerdan. En un mes derrotaba al Estado Islámico. No, esto es un giro absoluto de lo que Trump decía que iba a hacer. Y de hecho, en ese estilo tan peculiar que tiene, hasta hace una semana le estaba diciendo que no iba a intervenir. Y ahora dice, no, no, lo dijo en la conferencia de prensa. Estos ataques químicos cambiaron mi forma de ver las cosas. Pum. Y ahora... Sí, hay que ver si es eso, Darío, o es que por transitiva le quiere pegar a Putin. Es que acá, el tema que... Ahí hay muchos análisis. Yo estuve leyendo también antes de venir varios análisis del New York Times. Claro, si acá lo que hay detrás es una... Puede haber dos cosas. O pegarle a Putin realmente o buscar desmarcarse. Recuérdense, además, que Trump está acusado de que Rusia intervino en la campaña y lo ayudó a llegar a la presidencia. Entonces, una lectura que se está haciendo en Estados Unidos es, bueno, esto es una forma de... Cortar el víngulo. De desmarcarse de Putin y de Rusia. Decir, no, no somos amigos y dejar claro eso. Claramente ahora la próxima ficha que se va a mover es Rusia. O sea, Estados Unidos está esperando a que Rusia mueva la próxima ficha y ahí vamos a ver qué pasa. Claro, pero el problema es que mover la ficha, si es bélica, es terrible porque es una cosa de nunca acabar y cada vez va a ser peor. Sí, y aparte es peligroso, es muy peligroso porque son las dos... Siguen siendo las dos grandes potencias, las dos grandes potencias nucleares. Y los dos son los locos de la guerra. Claro. Pero Putin y Trump son tipos complicados. Y el problema es que en este caso, porque en otros casos no estaban tan en desacuerdo, pero en este caso claramente uno apoya a uno y el otro quiere derrocarlo. Entonces, están las dos grandes potencias enfrentadas ahí mismo y están participando con efectivos, con aviones. Con la cantidad de plata que dejan ahí, todo lo que necesitarían para levantar y ayudar a los refugiados y la cantidad de plata que gastan en armas. Y luego, lo otro que también puede haber detrás es que es un golpe por atrás a Barack Obama, porque Barack Obama, uno de los logros que él había transmitido durante su gobierno es que había terminado con las armas químicas en Siria. Entonces, al aparecer este ataque con armas químicas atribuido al gobierno sirio, es una forma de decir, no, Obama no hizo bien las cosas también. Puede ser también un mensaje a otro destinatario, Corea del Norte, que sigue siendo realizadas las pruebas de armas nucleares. Y está el portaaviones ahí, ¿no? Y está el portaaviones ahí pronto. Que ese es otro conflicto que esperemos que no explote. Darío, vos que estuviste hace un tiempo en el Líbano, contar un poco, porque uno dice campo de refugiados y capaz que si alguien no vio un documental, no se imagina qué es. Aparte, en el Líbano, que es el país limítrofe al oeste, de poco más de 4 millones de habitantes, que recibió un millón y medio de refugiados. Sí, es el país que per cápita tiene más cantidad de refugiados. Y en el caso del Líbano, una de las peculiaridades es que no hay eso que estamos viendo, por lo menos yo estoy viendo aquí atrás. No hay esas carpas, ¿no? En Líbano, los refugiados se alojan donde ellos pueden, y Líbano no acepta los campos de refugiados como si los hay en Jordania, como si los hay en otras partes, digamos, de la región. Entonces, algunos viven en condiciones, realmente, condiciones de Cantegril venido a mucho, a muy menos, o sea, sin aguas, en el medio del desierto, en muy difíciles condiciones, y trabajando muchas veces como maniobra esclavo de los dueños de esas tierras, donde ellos se instalan. Esa es la situación en el Líbano. Hay otros que trabajan, que es el caso de la mayoría de los que vinieron a Uruguay, que trabajan en la ciudad y viven en casas sin terminar, en garajes, o sea, se instalan en lugares donde pueden... Ahora, vos estuviste ahí viendo toda esa realidad que contás, y estuviste con las familias que vinieron a Uruguay. ¿Entendés ahora el planteo de ellos? ¿Estuviste con ellos ahora, que están acampando a la Plaza Independencia? No estuve ahora en la Plaza Independencia, pero estoy al tanto de lo que está pasando. El problema, claro, cuando generalizamos es un problema, ¿no? Son cinco familias, y cada una de las familias, la mayoría son familias grandes, y cada situación es distinta, ¿no? Y realmente, o sea, son bien distintas. Hay algunas de las familias que están muy bien, están insertadas, están trabajando, peleándolas, y hay otras... que les está costando más. Al ser familias tan grandes, eso conlleva también un montón de dificultades. Pero entonces, en esa realidad de los refugiados en Alí, bueno, en todos esos lugares, la situación de haber venido a Uruguay, a priori, ¿era buena? ¿O la realidad cultural y social es tan distinta, que al revés, terminó siendo un castigo para ellos? No, creo un castigo no, pero a ver, yo creo que yo acá creo que nosotros los periodistas, y yo personalmente, tenemos que hacer un mea culpa, que es la enorme difusión que le dimos a este tema. O sea, esta gente se siente que no son familias normales, ellos saben que se han convertido en celebridades en Uruguay, ellos lo saben. Entonces, eso también es parte de esta historia, o sea, el hecho de llegar bajo los reflectores de la Cámara, que yo desde la CNN hiciera una cobertura, un documental dedicado al tema, periodistas, Cámara yendo, entrevistándolos, o sea... ¿Decís que eso los perjudicó? Para mí los perjudicó, sí, sí, yo creo que sí. Yo, hoy pensando en la ducha, dije, nosotros no tenemos nada que ver con esto, con que esto, con que en algunos casos, porque digo, no quiero decir esto haya salido mal, pero que en algunos casos esto ha salido mal. Fue como un trato de pueblo, ¿no? Pero no permitió visibilizar la situación. ¿Y qué es lo que somos? Un país muy chico y era el primer refugiado que llegaban. Claro, eran pocos, son 40, 41 personas, después 42. Sí, igual iban a venir otras familias, después más que íbamos a esperar. Sí, yo creo que eso fue... No sé muy bien cómo fue que se organizó, pero sí, el hecho de que se haya dividido en dos, creo que fue algo sabio, ¿no? Pues si venían los 200 de entrada, capaz que era... Más difícil todavía. Y eso que son 200, ¿no? Nada comparado con los que se han ido a Europa o los que se han ido al Líbano, que estamos ganando de cientos de miles, millones. Igual hay una gran diferencia también en todo esto, porque la mayoría de los que llegan a Europa, llegan a Europa, Europa los deja entrar, algún país X de Europa los deja entrar y en algunos casos, en algunos países, les dan alguna ayuda. Tipo al principio, los ayudan a encertarse, punto. La diferencia con el programa uruguayo es que fue un programa de reasentamiento desde el gobierno uruguayo, que fue hasta allá, lo seleccionó a partir de una preselección que ya había hecho ACNUR, que eso también es importante decirlo. No es que Uruguay eligió los que quiso, ACNUR decidió quiénes y Uruguay decidió a partir de esos cuáles eran los que más iban dentro del perfil, lo que se estaba buscando. Y se los trae y hay un programa de dos años de apoyo que no es solo económico, es de vivienda, es de servicio social, psicólogo. Capacitación, todo. Es un programa enorme, o sea, eso no es lo que está pasando. Yo creo que se les dio muchísimo más de lo que le han dado en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, ellos dicen que volverían a Siria. Su calidad de refugiado no los deja y las noticias que llegan de Siria son increíbles. Que cualquier lugar es mejor que Uruguay. Sí, a Líbano, ¿no? A Siria no... No, llegaron a decir a Siria. Sí, se lo llegaron a decir, pero no creo que lo piensen de verdad. Bueno, pero la situación en Líbano cuando estuviste ahí tampoco era... O sea, no estaban mejor que acá. No, 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 para nada. Lo que pasa es que están en su mundo, ¿no? Claro, es eso. También es eso. Acá... Digo, pero vos mismo en ese campamento en el que estuviste, vos mismo te sentías raro. No, de hecho, mi camarógrafo el otro día hablando de este tema me decía, ¿pero vos te acordás cuando en un momento nos metimos en una especie de bar? ¿Vos te acordás cuando nos metimos en ese bar que parecía que estábamos llegando a Marte? Claro. Y claro, ellos se sintieron que llegaron a Marte acá porque es Marte para ellos. Es muy distinto y aparte Uruguay es un país muy uniformizante. Claro. ¿No? Donde no, tiene esa cosa de que hasta esa forma de ser tan laica y tan atea que tenemos en Uruguay, para ellos es muy chocante, ¿no? Es difícil de asimilar y de aceptar. Sí, son demasiados cambios y además el idioma, que no todos hablan español. Pero igual, por eso, yo creo, yo cuando he estado con los jóvenes, con los niños... Bueno, es más fácil para ellos. Bueno, y ese es el verdadero objetivo, ¿no? Claro. Digo, de hecho, el plan de Mujica era traer niños, ¿no? Las familias vinieron como para acompañar a los niños en la cabeza de lo que fue el proyecto original. Bueno, alguna fuente me ha dicho que los jóvenes se quieren quedar. Los jóvenes también. Se quieren quedar. Inclusive, es el padre quien está incitando más a irse, pero que los jóvenes, y que se vaya solo él, nosotros nos quedamos. Sí, sí. Los jóvenes también es el padre. Y hay algún otro padre que también... O sea, el problema son los adultos, que son los que más les cuesta, en cualquier caso. Y bueno, y es extraño, porque cuando yo los entrevistaba a ellos en Líbano, todos los padres, lo que me decían es, cuando yo decía, ¿por qué quieren ir a Uruguay? Ellos siempre me decían, por mis hijos, ¿no? Porque quiero un futuro para mis hijos. La respuesta era siempre los hijos. Claro. Y ahora los hijos quieren quedarse, y los padres son los que están mal. Darío Klein, muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información. Gracias a usted. Momento de ver cómo está el tiempo.